Tu es show HD Para que los dos sean felices Que el mundo desea distinto Que el destino las una por siempre Y se olviden que ya yo recito Por la ruta desaparecida Y tendré que volver a cruzar Aunque se hagan pedazos mi vida Algún día la tendré que olvidar Se escondía al cruzar el camino De repente en tu beso el infierno Solo piensan que allí va tendido Alfonceca que un día fue tu dueño Si algún día al cruzar el camino De repente en tu beso el infierno Solo piensan que allí va tendido Aquel hombre que un día fue tu dueño ¿Qué te parece Davidcito? De repente en tu beso el infierno El hombre fuerte El Tietro es show HD El Tietro es show HD Si algún día fue tu dueño Si algún día llegara a la iglesia Un poquito en tu beso el infierno Si algún día en tu beso el infierno De repente en tu beso el infierno Solo piensan que allí va tendido Alfonceca que un día fue tu dueño Un poquito en tu beso el infierno Un poquito en tu beso el infierno